Carlos Gámez Pérez, director de Limpieza Ambiental y Reciclaje, calificó de positiva la campaña de recolección de basura electrónica que se realiza en el municipio de Atlixco. Televisores, celulares, radios, computadoras, lavadoras, entre otros artículos, serán recolectados hasta mañana jueves 6 de octubre, para a su vez entregarlos a la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial. Dado que este tipo de material no tiene ningún uso y a su vez es foco de proliferación de fauna nociva, Gámez Pérez comentó que además de esta etapa de reciclaje de basura electrónica, una segunda etapa consistirá en la recolección de envases de fertilizantes. Viene un programa del campo limpio en coordinación con desarrollo agropecuario y que esto también nos va a permitir que nuestros amigos del campo nos entreguen todo aquel envase del insecticida, pesticida que nos puede también contaminar y que en un momento determinado también, pues es importante que se le dé una disposición final. Asimismo, una tercera etapa de reciclaje consistirá en la recolección de vidrio, material que se les podría dar otro fin. También vamos a tener la semana del vidrio, andaremos recolectando en las colonias todo el vidrio que ya no se usa. Dijo que el reciclaje es la única vía de conservar los recursos naturales y contribuye a un mejoramiento del medio ambiente. Con esto ayudamos por un lado a nuestro relleno sanitario, a la preservación y por otro lado ayudamos al medio ambiente, ya que todo este material puede contaminar y en un momento determinado lo mejor es darle una disposición final correcta y en lugares adecuados. Por eso es que este día se invita a los colonos del sur poniente a la ciudad a participar en esta campaña de recolección. Le decimos a la gente, el día de hoy andaremos por las colonias sur poniente y veremos que este programa ya se continúa. Comentó, estas actividades se deben de tomar como un preámbulo de las actividades de separación diferenciada de residuos, por lo que se contará con unidades móviles especiales para hacer esta labor. La situación importante de las montoneras se iniciará con el proceso de colocación de señalética en donde le estamos informando a la ciudadanía que persona que se ha visto o se ha encontrado en fragancia, como dice el argot jurídico o sea fotografiada, pues definitivamente la basura también va a ser revisada y pues desgraciadamente a la persona que encontremos o que haya indicios de que es su basura, pues se le va a hacer la notificación correspondiente y se le va a dar a conocer que tiene una sanción correspondiente a 50 días de salario mínimo que vienen siendo alrededor de 2.500 pesos. Con información de Eduardo Pérez Jardines, para Nueve Noticias, Isaac Nuevo.